Si este país seguiría en manos de arena y el FMLN, nos tardaríamos 4.000 años en tener esos resultados. Es decir, que en el 6.022 estuviéramos aplaudiéndole. Tengan la certeza que si en manos de arena y FMLN estuviera el país seguramente pedirían la libertad para esos más de 51.000 pandilleros capturados, expresó el diputado Cristian Guevara. Vea su intervención. Hoy en la mañana me levanté a saludar a una visita. Ahí estaban aquellas sillas. Me dijo que venía de Santana, joven de 29 años. Viene su tía y lo abrazó y me dijo, es el emprendedor de la familia. A su edad ha puesto dos restaurantes. Y el muchacho me saluda y me dice, gracias por lo que han hecho. Porque desde que comenzó el régimen de excepción, ya no pagó la renta. Y le digo, ¿cuánto pagabas? Me dijo, 50 semanales por el primero que abrí y 100 por el segundo. Y desde el día que comenzó el régimen de excepción, ya no volvieron a llegar más. Y no es casualidad que ayer la Universidad de El Salvador, la regional de Occidente, hizo una encuesta entre los pequeños comerciantes de Occidente y el 65% de ese comercio informal dijo que era extorsionado, con cifras que iban entre los 20 y los 100 dólares. Pero también, ayer escuché algo en la comisión política que a mí me dejó perplejo, que dijo el representante del FMLN en esa comisión de que el régimen de excepción ya no procedía porque había municipios en Morazán donde no había extorsión y donde no habían mareros. Yo no sé si existirá eso de verdad en Morazán, pero para toda la gente de Gotera, para toda la gente de Perquín, para toda la gente de Jocoro, de Arambala, de Ocicala, que es extorsionado, sepan que no tienen un representante que habla por ustedes, sino que un representante que habla por los malos salvadoreños. Eso es lo que tienen ustedes en la Asamblea. Bueno, les voy a dar un dato. En 20 años, en los últimos 10 de los gobiernos de arena y en los 10 que tuvo el FMLN, solo hubo un día sin homicidio. Un día. Y nosotros ya estamos cerca de los 200. Si este país seguiría en manos de arena y el FMLN, nos tardaríamos 4.000 años en tener esos resultados. Es decir, que en el 6.022 estuviéramos aplaudiéndole esos logros. Yo creo que ya estuvieran asesinatos en Marte y en otros lados para ellos. Y en esa encuesta de Santana, decía que solo el 2% estaba en contra de las medidas que habíamos implementado junto con el Ejecutivo, solo el 2%. Y ese 2% estoy seguro que es arena, el FMLN, Cristosal, el Faro, Factum, Paolo Lubers, las funerarias, que son las únicas que están perdiendo porque todos los demás negocios están hablando bien y nos piden que sigamos con el régimen de excepción. Y ayer decía yo en la comisión que si de verdad lo hicieran, hablando de las personas inocentes, buscarían una reforma en el sistema judicial para agilizar los casos de las personas supuestamente inocentes. Pero no. Piden quitar el régimen de excepción. No piden por los inocentes. Piden quitar el régimen de excepción. Y yo les digo a los salvadoreños que tengan la certeza de que si en manos de arena y el FMLN estuvieran y otros partidos como VOY, pedirían la libertad de las 52 mil personas acusadas de terrorismo y de ser miembros de las pandillas. Y métanse a las redes sociales. Vean los últimos capturados. Vean los angelitos que defienden. Plaqueados por todos lados. Con orgullo, MS, M18, Mahomao, Maramáquina. El presidente tiene una frase que dice Aikido. Y es un arte marcial que con la misma fuerza se derrota al oponente. Y con esos placazos que ellos ocupaban para amedrentar a la gente, para meterles miedo, para obligarlos a pagar la extorsión, esa es la misma arma que nosotros, los buenos salvadoreños, estamos utilizando para que esta gente no vuelva a ver la luz del día y que esos comerciantes informales estén en paz. Con esta decisión que tomamos ayer, la decisión política, y espero, y estoy seguro, que la bancada sea en la barra de espaldar, estamos enviando a desfavorable esa iniciativa del FMLN y por seis meses ellos se van a tener que guardar la gana de seguir protegiendo pandilleros. Gracias, presidente.